Bueno, ya estamos cerca de Santuari, la primera ciudad del juego Esto no funciona con tu puta madre Joder, estos bichos son mis acuerdos Tomad por culo, cabrón Ah, es cagado Mierda puta, que la cagado he sido yo Oh puta Bueno, estoy cerca No se que pagamos cojones Que hijos de puta, están andando por culo Me están dejando de flor Solo necesito dejarte mal ¡Vártelo, muerto! Otra vez no, tío No tengo a nadie No me da tiempo, me cago en la puta Me cago en dios Cabrones Feliz regreso Al lío A ver, ahora este Que hostias No, escena ese... joder, qué carones Vale, a ver Vale, a ver Colucion Vale, a ver Adaptador para conectarlo en la toma No, no Eh, jeje Soy yo, debería estar aquí Ah, aquí está Señor Ajá, gozas Y el nuestro mejor en los juegos Putos por culos Puto por culo Toma Payaso Puto Muere, muere Mala Mala de cojones Vaya mierda armas, me están andando aquí Vaya mierda armas Plipos Bueno Un vehículo Ejecutando cambio de fase Vale Hostia, nada, he subido de nivel Estoy en la muerte He subido de nivel Ah, vale Vale Bueno, a ver Seguimos Vale Pues no funciona Vale, vale De puta madre Muy bien Buah Genial Ahora ve a Santuari Y busca a rodar Querrá conocer a quien se ha entré Y a plantar Para allá Sí Joder, sí Hostia ¿Qué, atributos no me dejáis poner? ¿O qué? Ah, claro, estoy en vehículo Bueno, es por eso Muere Está muy guapo esto Voy a atropellarlos Es divertido Es muy divertido Atropellarlos Es muy divertido Sí ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy ¿Qué? No sé Sí No sé No sé No sé Es que Es que no me déjame De aquí No sé No sé No sé No sé bien bien la torreta me está tomando por culo el coche me está tomando los cojones vale ya está bueno ahora tenemos que ir a la ciudad, santuario vale, está a la derecha aquí, ¿no? sí si mal no lo recuerdo, hay aquí unos cabrones eso, ahí está ahí hay uno tapa el culo aquí hay más joder, me cago en la puta, me equivoco siempre la mato así, me da mal experiencia vamos, bien, ya puedo subir de nivel no, ponen atributos son muchos, son muchos, hostia toda la cabeza no más tiempo sí, 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 sí gozas, gozas, mil gozas, mil elivio Dios, me corro, elivio desplendos fluidos bueno, vale alguno más que hostias vale, ya está, ya nadie me va a dar más estos vale, municiones a tope nada y nada bueno primero el atributo vale, ya tomo puestos creo que aquí el mejor puede ser no, esta es la mierda sí, este mejor por ahora que pueda haber nunca entraréis en Sanctuary ojos rojos ah, espera vas en busca de la cámara un momento Roland quería hablar contigo deja que le mande un mensaje eco ah, así que tú eres de quien tanto he oído hablar por la radio me llamo Roland yo también busqué la cámara como tú hasta que formé los invasores carmesíes ya te contaré cuando vuelva a Sanctuary de momento necesito tu ayuda mis hombres me han dicho que el cabo Riz no ha traído el núcleo energético necesario para mantener los escudos de la ciudad tralla Riz de vuelta a Sanctuary tendrás un puesto en los invasores uh, que bien, que chachi Rolanda ha hablado contigo bien hazle caso, puede ayudarnos es un atentador vale, que sí, que te he oído, payaso se ha toqué ah, tope mire amén